Si se completa alguna escalera, por ahora no hay absolutamente nada. Otro trebol, el 7 de trebol, que le amplía el panorama al USAC. Sí, también se le amplía a Durr, en realidad, le da doble gachot a escalera. Le da doble gachot, pero le saca, le outs exas, pero le saca otros. Claro, él cree que le da outs, digamos. Él cree que le da outs, pero en realidad le saca los treboles, digamos. Suma outs igual, suma dos outs. Sí. Apuesta Durr, 4.500, sale apostando acá, ¿no? 4.800. 4.800, ¿verdad? Y bueno, acá el USAC ganó equity, entonces, va ganando igual, pero... Claro, bueno, es un call bastante sencillo. Puede estar ganando, tiene draw todavía. Sí, igual es una mano en la cual los outs para pagar, si piensa que va perdiendo, no le dan, porque no tiene implied, digamos. No, bueno, pero es jugar contra Durr, un jugador que defiende mucho de ciegas, este tipo de cartas conectadas, puede estar ganando todavía. Si no era de trebol, ¿ya era una mano que se puede largar? Yo creo que chequea a flop para pagar todos los turns y revaluar rivers, en realidad. Me parece bastante estándar. Lo que pasa es que Durr puede tener, en este caso, cualquier tipo de cartas altas, broadways, como con un trebol en la mano y barrelearlas tranquilamente, me parece, ¿no? Incluso, sí, sí, 9, sí. Si Durr tuviese, supongamos, un 4 acá, ¿apostaría? No, yo estoy casi seguro que la chequearía. ¿Y si tiene un 7? Lo que pasa es que, como te dije, lo mismo que decía de Lars Luzak del otro lado, si Durr barrelea un 4, ahí es difícil que cuando te paguen estés perdiendo, o sea, estés ganando, perdón. Claro. Entonces, me parece que la mejor decisión sería chequearla. Ok. ¿Volvemos a la otra? Dale, esa número 1 y ya definición. A ver la quinta. Boom. ¡Opa! Vino esa dama que forma la escalera para Galfon. Qué lindo. Qué lindo. Sí, igual es una car... Wow, chequea. Sí, cheque. No me gusta mucho. Cheque. ¿Por qué cheque? Explíquenme eso. Wow, no sé. Mira, Galfon es mi ídolo, en realidad. Sí, Galfon es mi ídolo. Y Lebran también, por eso. No sé por qué chequeo. O sea, con la seguridad de que Benjamin va a ser una gran apuesta. Déjame pensar porque, mira, puedo ver... Debería estar demasiado seguro que Benjamin va a apostar. La primera impresión que me da es apuesta cuando está perdiendo, apuesta cuando está perdiendo, chequea cuando está ganando, eso no está bueno. Pero, por otro lado, con lo que decía del rango de manos que le puede llegar a asignar Benjamin a... A Galfon. A Galfon, perdón. Sí. O sea, todo lo hit, absolutamente todo. Tendría que estar en un bluff total. Bluff total. Como decía antes, que yo no creo que va a relé ese turn en el bluff total. Claro. Entonces, esa mano cierra muchas manos de Galfon, por un lado. Entonces, está bueno chequear. Y, por otro lado, también hitea mucho el rango de Benjamin, porque qué J o qué 10 no hitea esa dama, digamos. Supongamos, puede tener muchas damas J, muchas damas 10. Sí. Puede tener muchos rey-dama que pegan, muchos damas 9 que pagan, que pegan, perdón. 10-9, quizás hasta 10-9 se puede bajar en dama. No en términos de valor de mano, pero por algo más subjetivo. Pero es raro que un 10 que llegue ahí no haya hiteado esa dama, ¿no? Sí, igual me parece que, viendo las cartas cualquiera, ¿no? Pero me parece que es un claro value bet acá. O sea, principalmente por él hubiese blafeado casi todos los rivers. Sí, me gusta, como dije antes, más betear. Estoy pensando por qué puede haber chequeado. Hay cosas que no sabemos de la dinámica de él con Benjamin. Y tiene que ver, chicos, el stack que acá le queda a Benjamin. Sí, le queda un pot size bet. Y bueno, eso es interesante porque es difícil que Galphón esté bluffeando, ¿no? También. Y Benjamin es mucho más fácil value betear pot si hiteó dobles, ¿no? Sí, no sé por qué decís que es difícil que esté blafeando Galphón. Claro, si le tiró dos barrels, le pagó los dos barrels. Si estuviera blafeando, ¿se puede rendir y chequear? Si va un semi-bla... Si está semi-blafeando Galphón, la dama le completa un montón de cartas. O sea... Pero... Sí, es raro que Galphón no haya hiteado esa dama, en realidad. Por eso... Y que le saque valor a... O sea, si va a sacar valor, lo va a sacar de todas maneras. Eso es lo que me parece a mí. Exactamente. Y es mucho más seguro. Bueno, igual acá sabemos que Benjamin es muy probable que... Y detrás, a ver. Y es lo más probable, ¿no? Porque ya no... Sí, en realidad estoy buscando la razón de por qué... Sí, por ahí es algo que no podemos descubrir nunca. Porque chequeé a mí me gustaría mucho más. Chequeó, chequeó a Benjamin. Claro, chequeó a lleva al pozo con escalera Galphón. Seguramente arrepentido de no haber value betear... Como Galphón es mi ídolo y el ídolo de él, vamos a decir que Miss Cliqueó, por ejemplo. ¿Que qué? Se equivocó, hizo check. ¿Se equivocó? Quería apretar o Lean y... No, muy pocas veces Galphón se equivocó, en realidad. Se equivocó. Sí, que quizás estemos equivocados nosotros e ignoramos algo, ¿no? Porque es un fenómeno. Vamos a ver la definición de la otra mano. Buenísimo. Miss Cliqueó. Acá, señores, hay unos términos divinos que se juntaron los dos amigos y están tirando uno atrás del otro. Estos son los chicos que inventan los términos que después ustedes del otro lado de la casa no entienden y que yo trato amablemente de explicarle programa a programa. Son los culpables, pero no hay problema. Hoy, como está de invitado, los valoramos y se los explicamos a todos ustedes. La quinta es un as de diamante. Lucas y Brian. Y no hay absolutamente nada. Y es medio difícil, en realidad, barrilear este River por parte de Durr. Sí. Porque no representa mucho, representa solo color. Salvo que sepa. Sí. Un as. Yo creo que lo que te paga Turn te paga River en esta carta. En esta carta, sí. En esta carta lo que te paga Turn te paga River, quizás. Si bien Durr valibetea fino, como todos sabrán. No, Damajai. No, es difícil que acá estés valibeteando algo que no sea el as. No, pues es como dijimos antes. Si tiene el 7, probablemente, en mi opinión, apostaría el Turn y probablemente ahora apostaría el River. Si vos decís que valibetea así de fino. Sí, es una carta difícil de blufear el as igual, definitivamente. Porque saca combos de manos, como sabrás. Sí, sí, totalmente. A ver, check de Durr y Luzak. Y check de Luzak. Tiene un acusio bastante decente. Bastante decente, sí. Tranquilamente, se lleva la mano Luzak con Rey carta alta, en definitiva. Yo creo que con ese as, todo lo que te paga Turn te paga River. A Luzak lo ayuda un poco, el River es bastante bueno. Y el Turn y el River son buenos. El Turn le da outs extra y el River, bueno, le facilita la mano. Por supuesto que es difícil, Lucas y Brian, comparar. En este caso, mostramos similitudes con Rey 9 off. Por supuesto que uno jugando heads up, otro en una mesa con más jugadores. Los stacks eran parecidos, las sigas eran las mismas, pero cambia mucho. Intentamos buscarle cierta similitud. A veces logramos incluso encontrar cierta similitud en el grado de agresividad o no de determinados jugadores. Suele pasar, pero para que la gente vea también cómo estos grandes fenómenos y estas grandes figuras juegan determinado rango de cartas. Sí, sí, está buena, está buena. Este segmento me gusta, en comparaciones está muy buena, realmente. Bien, bien, bien. A ver, eso puede pasar ya por caja a cobrar lo que se le debe a Lucas Galletto. Hay mucho más de la mano perfecta después de la pausa. ¡Gracias!